Música Señora, díganos a quienes tiene de vecinos Tenemos lo que es el dengue, tenemos el zika, también tenemos el chikungunya Los tres son familias ¿Qué mensaje le mandaría a los brutos de sus hijos? Mis hijos que saquen buenas notas en sus clases, eso es todo Maestro, ¿cómo están los precios de las hañas allá en Camino de Oriente? Sinceramente fue tan favorable ¿Y el precio de los cochones a cómo están? Eso sí está por las nubes, mi hermano Si tu vecina te propusiera aquello, ¿qué le regalarías? Primeramente Dios, pues, le vamos a regalar lo mejor que se pueda Abuelo, ¿qué mensaje le manda a sus nietos Fresitas? Ah, están bien arribita, por favor, hay que buscar cómo bajarlo Ve, se la come en su sobrino, abuelo, ahí en la casa Y no solo aquí, que en todas partes ¿Qué opina del sexo? Dañino para la población Abuelo, ¿usted tiene cómo responderle a unas añitas? Ah, claro, por supuesto, ya está fallecido ¿Cómo usted es sagón, hermanito? Bueno, gracias, yo estoy bien, hombre ¿Tomaste mucho el Día de las Madres? Bastante, hermano, ¿por qué? Porque está neutralizado, hombre ¿Qué le regalaste el Día de las Madres a tu baña? Felicidades y que todo salga bien, hombre ¿Crees vos que dejes de tapinear algún día? Claro, eso es algo que no se detiene, hermano Eso es algo que sigue en aumento Un mensaje a su hijo huele pega Bueno, que no sigan en eso, porque eso es malo ¿Cómo le ve la cara a su marido el día de hoy? Afecta a toda la familia ¿Qué le regaló su esposo el Día de las Madres? ¿Qué te puedo decir? Nada Si tuviera un querido, ¿qué le gustaría que le regalara? Si se dijo, nadie me lo va a dar ese regalo Pero de regalo quisiera unos 2 mil dólares ¿Qué le regaló su esposo el Día de las Madres?